¡Suscríbete al canal! 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 Porque mientras este fin de semana el Tito Arca estaba ahí con el látigo esperando y ansioso por ver y traeros esta información lanzada en minuto 1 de release, resulta que no ha sido así. Con lo cual me tengo que ceñir en lo que hay o puedo hablar hasta donde sabemos de lo que hay en PTU y es que espérate y agárrate los porque se vienen literalmente curvas. El parche ya lo sabéis, ¿no? 322, pelo, super look, bonito para el peluquero, nuevo derlit con 7, estos 14 outboss, si te acercas en PTU lo mismo te petarán los FPS, a ver que vas a pensar. El gameplay, el salvage, por fin, Rakatraska, nerfeado, oh, ¿quién puede llorar? Es que el estructural ahora vale 6.000 la caja y el raspado sube a 12.000 la caja y veremos a ver si es un cambio final. Dicho esto, cargo containers que tenía una parte que enseñaros porque posiblemente el gameplay de estos contenedores venga muy bien para los compañeros, los multitripulaciones, organizaciones y demás. Sigue en tentativa porque aparte de esto, lo que tenemos en el juego son de 1, de 2, de 4 y de 8 SQs que son almacenamientos externos que podemos sacar, utilizar en las naves y que nos vienen de 10 para que el resto de los tripulantes accedan a nuestras nubes externas y no a la nube de la nave. Que no tiene nada más que acceso el mismo jugador y aparte de eso, pues Arena Commander, como ya comentamos, y un correo con Apoa Santo que hay que dicta que puede ser que la veamos caer. Pero bueno, esto ya lo he contado, así que Roberto, se finite aquí y con esta pausa viene la tempestad. ¿Os acordáis hace unos meses cuando decíamos que la 4.0 caería a final de año? O a principios del siguiente, que llevaban muy justos, pero que se intentaría que la capa de replicación era algo que necesitaba el server mesh y que veríamos después de esta 21.1.x que probaríamos en un Technical Preview, que no se sabía nada, que fu, que fa, que a la bim-bom-ban, último parche. Hace dos días y cae esto, actualización en la consola, donde nos marca una opción que tiene o no tiene el servidor activa que se llama Server Messing Enable, en este momento Gradle Falls que viene a ser desactivado. Gente, ¿qué está ocurriendo en la sombra? ¿Qué están trabajando este grupo de Bocati? ¿Qué tanto contentos están en la sombra? ¿Estáis celebrando algo que no hemos visto la gente por fuera? Sí, ya estáis celebrando cosas. Sí, no nos engañéis. Si queréis que veamos esto, es porque le queda muy poco. Pero bueno, esto eran conjeturas, ¿no? De repente, último parche. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y patatín, patatón. ¡Uy! Esto es una instantánea dentro del juego. Con una foto de una... Opa, cartuja. Oye, Ark. ¿Cómo que la cartuja cuesta 8 millones y medio? Sí, querido, sí. Cuesta 8 millones y medio. ¿Por qué? Y no sé por qué. Lo tenía preparado aquí. Y resulta que han decidido bajar y subir. ¿Dónde estás? Si tengo todas las fotos aquí preparadas. ¡Anda! Si ahora la Hammerhead cuesta 40 millones. Una simple Fénix cuesta 14. Espérate que la Prospector costaba 2. Pues ahora cuesta 5 millones y medio. Revalorización. De todos los productos in-game. No solamente de compra. También de alquiler. Y espérate. ¿Eres trader? ¿Te gusta hacer comercio? Pues que sepas que en los nodos también se ha metido mano. Sí, se ha bajado el tiempo. De respawn se está testeando. Un cambio en la economía brutal. Brutal. Si antes el juego te parecía fácil. ¡Ay! Me voy a hacer un par de RTs. 4 millones. ¡Ay! Salvas está roto. ¡Venga! No sé qué. Un par de viajes. Se viene el 2024. Yo siempre os lo he dicho. Este último semestre más grande de Star Citizen. Se viene un nivel de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque la capa de replicación de la cual no se sabía nada. De repente aparece una bombilla. Secretismo. Ya se habla de una estructuración de la economía. Esto no son casualidades. Esto es que está al caer. Y yo, y aquí, lo que os voy a comentar es mi opinión. No quiero que nadie piense, o la gente con la que yo hablo, con la que trato de decir que demás algo me han dicho en relación a esto. No. Me baso y comento porque me gusta hacerlo de algo que es verídico y está aquí. Y a pesar de que este cambio pueda o no pueda venir con wipe, yo os doy mi opinión. Si reestructuran la economía es necesario un wipe. En el momento en el que cambias precios, en el momento en el que cambias la adquisición in-game, todo esto requiere de un borrado global. No puedes borrar naves y dinero sin borrar progresión. Porque la gente, esta progresión que has cambiado, que también se ha cambiado. Es más difícil subir de nivel haciendo misiones como Mercenario de Bounty. Sí, hay que hacer más misiones. Pero espérate. Que si el server mes entra, pasarán dos cosas. La primera es que explotará el juego. Irá mal. Provocará un caos. Me da igual. Si entran en life, mejor que entre de una donde tiene que ir a todo el mundo. Es que es el caos, eso es el fin. No te preocupes. Que lo sea ahora. Lo arreglamos. Y cuanto antes esté, antes mejor para todos. A la vez borramos todo. Nadie tiene que preocuparse de perder nada. Reestructuramos toda la economía para que esto no sea un regalo de una tarde y me compro lo que quiera. Que se necesite jugar. Que se necesite invertirle horas ya. Pero es que, y si luego nos borran. Ojo. Dos situaciones. Antes jugando, teníamos 30k. Si ahora la capa de replicación funciona, tendría que explotar la capa de replicación. Lo cual se cerraría y reiniciarían todos los servidores. Entonces es muy probable que los 30k desaparezcan. Y el crash generalizado de servidor sea mucho menor. O al menos veamos uno cada varios días. Si es que llegamos a coincidir con alguno. Seguido de eso, viene la segunda parte. Si tú das un nivel muy alto de dificultad en el juego. Aumentas el rendimiento del servidor. Porque la capa aumentaría el rendimiento del servidor. Vas a jugar contra IA. Vas a jugar contra jugadores. A un mejor rendimiento. Van a ser más fáciles de matar. ¿Bunker a 30 FPS? ¿Habéis visto el bunker? ¿Qué hice a 30 FPS? Os lo dejé en un par de vídeos más atrás. Lo visteis. Es lo difícil que es, ¿no? Es un reto. El nivel de dificultad sube. Es más fácil que te maten. Y aparte, cuando consigues el dinero. Ahora vale más. Porque este cambio viene estructurado en un montón de cosas. En un montón de precios básicos. En los precios de las recompensas más altas. En las cuales seguramente se toque y se nerfeará. ¿Vale? Esta regulación viene de 10. Porque convierte Star Citizen. Ya no solo en que mejora el rendimiento con la capa de replicación. Sino que encima. Hace que la gente le quiera invertir más horas para dar valor real. Algo que tenemos en el juego. Con lo cual, todo esto. En este End of the Year. Pinta muy bien. Y cuando salga. Es muy probable que nos acerquemos. Y se complete el inicio. De una 4.0. ¿Se habéis olvidado? Del correo del hermano de Chris. ¿Se habéis olvidado de esto? Eso estaba ahí. Sigue ahí la información. Y todavía. No ha desaparecido. Sé. Y si tienes un Starter Pack básico. Va a ser más complicado escalar. ¿Pero qué prefieres? Poder jugar con un mérito. De conseguir algo complicado. Porque los exploit. Las misiones fáciles. Todo el tema del dinero. Sea súper fácil de adquirir. Sé que había dos maneras. Una era. Reducir la recompensa. Otra era aumentar el precio de las cosas. Si reducían la recompensa. Mantendrían el monopolio. Los compradores externos. O vendedores externos al juego. Con temas de AOCs. Por ejemplo en Ebay. Y Bout. Sitios donde todavía puedes comprar. AOCs. ¿Qué pasa al subir tanto el precio de las naves? Que ahora la gente que compra AOCs. Tiene que gastarse dos o tres veces más dinero. En una inversión. Que en un futuro la perderá. Ya bien sea en X meses. O no. Tampoco sabemos si eso algún día. Luego llegarán a regular. O a prohibir de alguna manera. Ahora no se puede. Te pueden regalar. A través de cualquier otra cuenta. A los AOCs que quieran. Ya bien sea por caridad. O porque tú le has pagado a través de otra plataforma. Pero ¿y si lo que le pagas? Ahora es tanto dinero. Que no compensa. Y es mejor comprarla en game. O es más fácil jugar. Y conseguirla en game. Ese mercado nunca desaparecerá. Pero atacabas más. Subiendo el precio de las cosas. Que reduciendo. La recompensa. De las misiones. Aún así. Sé que habrá lloros. Sé que es posible que tengamos un inicio duro. Porque aunque Luminalia empiece esta semana. Y probablemente hoy. Mientras ves el vídeo. Sea lunes o martes. Ya empiecen a darnos recompensas. Y tengamos más ideas claras. Sobre cuándo. Va a caer este parche. Creo que este parche. Viene con una secuencia. De empezar a añadir cosas. Que posiblemente hagan que Star Citizen. Empiece 2024. Con un pie. Muy grande. Todavía hay que hablar de muchas más. Y en este vídeo no lo haré. El Quantum nuevo. Que hemos estado viendo. Que algunos han comentado. Sobre un ex trabajador de hace 8 meses. El cual ahora mismo no mencionaré. Pero sí que es verdad. Que todo esto. Hace sobreentender. Que este 2024 va a ser increíble. Si solamente son capaces. De implantar. Eso que aparece en la consola. Y eso funciona. Gente. La 4.0. Va a llegar. Muy fuerte. Para empezar. A trabajar. En contenido. Mucho contenido. Que ya está hecho. Que sois todos conscientes. Y lo hemos visto. Y en cuanto este hito tecnológico. Y de servidor. Empiece a funcionar. Es probable que tengamos. Una locura. De universo. Star Citizen. Por mi parte. Lo dejo aquí. Yo lo veo bien. Mi opinión es positiva. El producto. Evoluciona. Siempre que avanzar. Siempre que dar un paso más. Ponerlo más difícil. Solo provocará. Que la gente juegue. Más tiempo. Siempre y cuando. La recompensa. Que tengan. Sea. Que no les borres naves. Con ninguna actualización. Y que el web global. Los sepas. Gestionar. Para que sea dentro de mucho tiempo. Al final. Todo este tipo de juegos. Con uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco años. El tiempo que sea. Pero al final. Necesitas un wipe. Ya bien sea después de seis. Nueve. Doce meses. Necesitas un wipe. Porque la progresión actual. De lo que te ofrece el juego. No va más allá. De quinientas. Seiscientas horas. No hay mucho más. ¿Me entendéis? No es una progresión. Que requiera. Miles de horas. Para que luego. Si la borras. Digas. Hostia. No compensa haberlo hecho. No. La progresión. Es tan corta. Que actualmente. No tendríamos problema. De que nos borraran. Con X tiempo de más. Aún así. Hemos visto. En el live. Se ha. También. Se ha mostrado. Alguna sesión. Perdón. Sesión. No. Alguna facción. Por ejemplo. La de Nordruck. Que la tenéis en el live. Si veis. La línea Delphi. La progresión. Vais a ver. Que hay más de 20 líneas. Que se han. Colado. De los datos. De actualizaciones. Donde podemos ver. Que posiblemente. Estas progresiones. Aumenten. Notablemente. De niveles. Y no tengamos. 5 o 6 niveles. Como actualmente. La dificultad. Sube. El tiempo que vamos a tener. Que invertir en el verso. Sube. Y también. La mejora de calidad. Para que hagamos. Lo que hagamos. Sentamos peligro. Sea más realista. Sin tantos fallos. De sincronización. Y que los servidores. Aporten. Una mejora. Brutal. Sé que he estado. Dos días fuera. Pero es que este parche. Es. Para mí. Muy esperado. Y después de él. Entenderéis por qué. Durante las siguientes semanas. Esto que vamos a llamar. Evolución. Se va a acercar cada vez más. A lo que todos queremos que sea. Star City. Dicen. Gente. Os dejo por aquí. Nos vemos mañana. Tanto en directo. Como en el siguiente vídeo. Y lo he dicho. Nunca. Nunca suelo hacer este aporte. De darle like. Y suscribirse. Pero ¿y por qué no? Dale like. Te cojo a ti. Como con el látigo a Roberto. Que no. Que gente. Que broma. Divertirse siempre. Bye. Chao. Chao.